historias rockeras te invita a la gira de tierra santa por colombia celebrando 25 años de carrera entre el 9 y el 12 de febrero de 2023 en las ciudades de cali pereira medellín y bogotá este episodio de historias rockeras es una presentación de la gira de rhapsody por colombia que será entre el 26 y el 29 de enero de 2023 en las ciudades de cali pereira medellín y bogotá encuentra los boletos en entradas amarillas punto com este capítulo de historias rockeras es una invitación de 70 000 tons of metal el crucero metalero más grande del mundo zarpando el próximo 30 de enero desde miami en el freedom of the seas una nave que llevará de paseo por el atlántico hacia las bahamas a 3500 metaleros de todos los rincones de este planeta son cinco días 60 bandas 120 toques en cuatro escenarios diferentes y todo lo que puede pasar en aguas internacionales incluyendo un after party karaoke de super estrellas del metal ya se han anunciado las primeras bandas lideradas por nyquish insomnium camelot corpiclani creator falu ya me lesh manegarm november obscura ocean of slumber rotting christ uli john roth y war bringer para encontrar más información conéctate a triple w el número 70 mil la palabra tons t o n s punto com 70 thousand tons punto com y ahora sí un nuevo capítulo de historias rockeras amigos como están este es carlos señor de historias rockeras quiero aprovechar este espacio para invitarlos a las live sessions de rockero punto co live sessions es un proyecto que que lleva a las a todas las ciudades de colombia a sitios elegidos en bares donde suena el metal o el rock a sus tarimas a bandas ya sean nacionales o internacionales para un encuentro cercano bandas que están desarrollándose bandas que están haciendo circuito por el país estamos generando estas live sessions esos espacios para hacer comunidad y obviamente entretenimiento las primeras live sessions de rockero se darán esta semana que viene a partir del primero de diciembre el primero de diciembre la número uno la live session número uno de rockero será en barranquilla el día primero de diciembre en el templo del rock va a haber un artista secreto en este momento que los va a aplastar sí sí total el día 2 de diciembre ese mismo artista estará en cali en la sala cali underground antiguamente se llamaba destruction el día 2 el día viernes 2 de diciembre ese mismo día va a haber un invitado local de cali va a estar thor abriendo el espectáculo y el día 4 de diciembre estará en la hamburguesería de chía en el teatro hermoso que tienen en la hamburguesería ahí tendremos nuestras live session número 3 en la mayor parte de los sitios donde vamos a ir tienen capacidades de 100 200 personas el cupo es muy limitado así que aprovechen que no se van a arrepentir los esperamos ya saben entonces la número uno live sessions número uno en barranquilla templo de rock primero de diciembre la número 2 es diciembre 2 en cali en la sala cali underground antiguamente destruction y el 4 el domingo por la noche en la hamburguesería de chía en el teatrino pues sí amigos este es un nuevo episodio de historias rockeras recientemente se ha publicado el calendario los horarios del notch fest particularmente yo estaba muy interesado por saber de qué manera se iban a distribuir los artistas ya que pues son muchísimos y es un solo día y si el notch fest continúa sorprendiéndonos totalmente el de colombia se han fajado un evento brutal donde por primera vez en un sitio tan central como lo es esas instalaciones donde se encuentran el estadio del campín y el coliseo del campín hoy arena movistar o movistar arena ahí se va a dar el notch fest tres escenarios y un millón de bandas y estaba por revelarse todavía alguna información que estaba pendiente estaba pendiente un invitado que estaba como en por decirlo de alguna manera con unas x todavía no sabíamos quién era ese invitado secreto y lo otro era a pesar de que ya a pesar de que ya sabíamos cómo o sea qué bandas tocaban la distribución era muy importante para nosotros y saber de qué manera se iba a programar y recientemente entonces se ha se ha lanzado pues se ha divulgado la información de el cartel de la distribución de los dolarios en el cartel del notch fest que tiene tres escenarios en uno solo pues en esa área del festival y que será en un solo día el día 9 de diciembre sí y no a la verdad yo a mí me sorprende el notch fest este año me sorprendió más de una vez la verdad y los horarios me sorprenden aún más y quiero pues contarles lo que es la manera como los veo así como en rock al parque hay tres escenarios tres escenarios pero a diferencia de rock al parque no son encontrados en su totalidad los horarios eso sí hay dos escenarios el escenario carnaval stage carnaval stage bueno sí sí la palabra stage está en inglés y la palabra carnaval está en español el carnaval stage y el movistar arena son prácticamente simultáneos simultáneos y el lo que pareciera ser el escenario principal el notch stage no bueno es simultáneo solamente en un instante del espectáculo entonces déjenme contarles cómo es la cosa el notch stage es el obviamente el escenario más grande al aire libre en el notch stage hay cinco artistas cinco artistas un nombre nacional un nombre nacional acutor y cuatro cuatro nombres que ya son keywords por decirlo de alguna manera en el entorno del metal de la música que nos une a todos esos nombres esos nombres son sepultura venom pantera y judas priest ese es el notch stage el carnaval stage tiene cuatro artistas como les decía coincide con varios artistas con varios horarios en el movistar arena uno es vended que vended es la banda del hijo de cody taylor suicide silence le sigue a vended después una banda interesante trivium luego bring me the horizon bueno interesantísimo bring me the horizon pensé que iba a estar en en el escenario más más grande pero bueno no está ahí en el también es al aire libre en el carnaval stage y en la movistar arena que la verdad me sorprende está templa incinere ceguera walls of jericho ratos de porao que es como la banda que faltaba que conociéramos samael y hypocrisy este este es un cartel muy muy interesante por por varias razones la primera razón es en un momento del metal underground en un momento del metal underground dos de las bandas que mencioné hacían parte de un nicho un nicho que se volvió gigante y es donde está samael y donde está hipocrisy las cosas están cuadradas de tal manera que usted no se pierda el escenario principal y escoja uno de los dos escenarios de los otros dos escenarios voy a ir por por los horarios la tarima se abre a las dos de la tarde el espectáculo se abre a las dos de la tarde en el movistar arena tengo entendido que el movistar va completo va completo o sea toda la platea no sé si los tres pisos pero estamos hablando de que le cabrán unas 10 mil personas y está completo unas 15 mil hasta arriba pues entonces a las cuatro a las dos de la tarde toca templa incinere a las tres de la tarde bueno no 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 momento momento estamos aquí a ver un segundo si las líneas de las horas me confunden un poco pero digamos que si que a las dos y cuarenta y cinco si a las dos y cuarenta y cinco suena acutor en el escenario principal y entonces acutor va de dos y cuarenta y cinco a tres y cuarto así más o menos es la cosa entonces empieza templa incinere en la movistar arena a las dos tocan hasta las dos y media quince minutos después o sea que ahí no se la perdió toca acutor en el escenario principal mientras acutor está tocando a las dos y cuarenta y cinco a las tres en punto empieza ceguera a las tres y cuarto empieza la banda de cory taylor en el escenario carnival ellos tocan por una hora o sea de tres y quince a cuatro y quince de tres y quince a cuatro y quince entonces a las cuatro o sea ya acabándose vended empieza a sonar walls of jericho en el movistar arena y ellos van de cuatro a cinco pero a las cuatro y cuarto ojo empieza walls of jericho a las cuatro y a las cuatro y cuarto está sepultura una hora una hora entonces están encontrados walls of jericho que toca de cuatro a cinco sepultura que toca de cuatro y quince a cinco y quince entonces tenemos que apenita se acaba sepultura en el escenario carnaval entra suicide silence que va de cinco y cuarto a seis y cuarto y a las y mientras toca suicide silence que empiezan a las cinco y cuarto a las cinco y media empieza ratos de porado y ratos de porado toca de cinco y media a seis y media entonces a las seis y cuarto ya acabando acabándose ratos de porado empieza Venom entonces digamos si usted está el horario que cuadra perfecto hasta ese momento para no perderse ninguna banda es el carnaval con el con el con el principal empieza Acutor se acaba Acutor empieza Vended se acaba Vended empieza sepultura se acaba sepultura entra suicide silence se acaba suicide silence entra Venom Venom a las seis y cuarto de seis y cuarto a siete y cuarto si entonces Trivium empieza a las siete y cuarto y va de siete y cuarto a ocho y cuarto pero al mismo tiempo de Trivium toca Samael de siete y cuarto a veinte y cuarto a ocho y cuarto que es en el Movistar Arena esa es una banda interesante de ver el escenario con sillitas es una banda que es un viaje una banda que tiene una evolución interesante desde el Black hasta hasta la galaxia más lejana tienen unos momentos musicales imperdibles Samael a mí la verdad me tengo muy gratos recuerdos de su gran música me recuerdo a mí mismo vender orgulloso los discos de Samael sobre todo sobre todo los de su cambio musical entonces enfrentados Trivium y Samael uno en el carnaval y el otro en el Movistar Arena ¿cuál es mejor sitio? obviamente que el Movistar Arena es mejor sitio bajo techo si usted está sentado o sea en general ese es el mejor puesto empezando por ahí entonces Trivium claro buena buena pero ojo con Samael sobre todo mis fellow metaleros de los noventas luego se acaba Trivium y se acaba Samael como quien dice todo el mundo se tiene que ir al escenario principal porque Pantera toca de ocho y cuarto a nueve y media o sea una hora y cuarto Pantera que tiene a Rex Brown en el bajo que es su bajista original Phil Anselmo el cantante original de Pantera y reemplazando a los difuntos hermanos Abbott están Zach Wilde de O.C. Osborne y Black Label Society y si no estoy mal es Charlie Benante en la batería Charlie viene de Anthrax este es un es uno de los conciertos más esperados hay países por ejemplo Chile que eso fue la locura aquí pues tocan en el festival es uno de los platos principales y claramente Colombia nunca tuvo a Pantera nunca nunca Pantera estuvo en Colombia si Phil Anselmo estuvo tocando éxitos de Pantera y tal con su banda de Illegals si no estoy mal pero esto es un momento clásico para recordar obviamente la historia de Pantera ellos tienen digamos que tuvieron cuatro etapas por decirlo de alguna manera empezaron en el metal melódico en el hard rock muy hard rock conocen a Phil Phil se embarca también en la época hard rock pero después de varios álbums deciden encontrar bueno o encuentran su sonido que los hizo gigantes en sus tres álbums de esa época que son Cowboys from Hell Vulgar Display of Power y Far Beyond Driven a partir de ahí la banda se hace mucho más pesada y empiezan a tener conflictos y problemas y cambia un poco la perspectiva de la banda y se separan y nada para estar aquí y que interesante sería saber que están tocando muy pronto sabremos porque Pantera empieza en México su gira entonces estamos entonces en el momento en que en que se callan todas las tarimas y tenemos a Pantera en el escenario principal tocando de ocho y cuarto a nueve y media una hora y cuarto y a las nueve y media en ese instante al tiempo al unísono empiezan a tocar Bring Me The Horizon en el Carnival Stage y Hipocrisy en el Movistar Arena y que 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 enfrentamiento tan tan curioso porque Bring Me The Horizon es una de las bandas más escuchadas en el mundo de las que tocan metal o hard rock ellos tienen como 22 millones de fanáticos es una banda totalmente de primera línea no creo que lleguen o que sean tan poderosos como un Linkin Park por decirlo de alguna manera tratando de hacer un paralelo ahí medio lejano pero claramente Bring Me The Horizon es una banda de hoy de actualidad que lleva ya más de 10 años dándole pero tiene todos los pergaminos de de las bandas de primera línea al tiempo con Hipocrisy que es una bandita entre comillas de Death Black Sueco dirigida por un geniecito que se llama Peter Tachter que Peter es artífice del sonido de muchas de las producciones que vendieron muchísimos discos entre los 90 y 2000 en el Black en el Death hasta el Gothic que mantiene otra bandita que si se puede decir que tuvo más éxito que que Hipocrisy que Spain una banda digamos que es un industrial melódico muy metal le fue muy bien con ese proyecto por eso Hipocrisy a pesar de que tiene tantos años fue un un ir y venir una una un tándem ahí de músicas mientras él producía y hacía de cuanta cosa este es un tipo bastante inquieto Peter Tachter Hipocrisy claramente tiene dos momentos un momento en el cual son una banda de death metal brutal hasta un momento en su historia el fourth dimension un álbum muy interesante donde empieza a a a concurrir ahí la melodía nuevas músicas que casi que por lo menos en su estética eran inventadas en su estudio el Avis estudio también tenía otro proyecto death que se llama The Avis este man es una máquina y sin sin olvidar su proyecto con Tim Lindemann que se llamaba Lindemann él si no estoy mal produjo dos discos con Tim Lindemann se fueron de concierto y todo ya no están juntos pero Peter Tuggered es uno de los pilares del metal underground es un histórico y es muy curioso que esos dos conciertos estén al mismo tiempo bastante curioso si es para todos los gustos el Northfest de este año y me agrada muchísimo ver esto que está sucediendo aquí en horario principal a las 9.30 por un lado Bring Me the Horizon y Hypocrisy estamos hablando de que cuántas personas irán a este show por lo que veo la manera de movistar unas 12.000 escenarios y pueden ser unas 35.000 personas que que apenas se acabe Bring Me the Horizon a las 10.30 e Hypocrisy a las 10.30 se callan para siempre esos dos escenarios el Carnaval Stage y el Movistar Arena y toda la gente se reúne ahora en el escenario principal en el Not Stage porque a las 10.30 de 10.30 a 12 el artista principal tocará y es Judas Priest Judas Priest no tiene como quien dice no hay necesidad de presentarlos acaban de ser inducidos en el Rock and Roll Hall of Fame es una banda que ha tenido varios momentos históricos liderados por esa voz extraterrestre de Robert Halford como todas como muchas bandas afectadas por la tragedia recientemente su guitarrista Richie Faulkner tuvo se le abrió la horta en medio de un concierto y el hombre su vida ha sido salvada y sigue tocando con la banda también Glenn Tipton su guitarrista su segundo guitarrista también ha sufrido el hombre va y viene por decirlo de alguna manera a veces aparece está afectado por el Martin Parkinson y es empezado por el super productor del metal Andy Snip que el hombre tenía una banda si no estoy mal sábado muy brutal el hombre muy brutal de resto Ian Hill su bajista original fundador de la banda y y su baterista que toda la vida toda la vida bueno no toda la vida desde el año 90 es uno de los factores que hizo que Judas pasara a un nivel un nivel más alto después de valga la aclaración casi 20 años la inclusión de Scott Travis hizo que Judas tuviera un segundo o un tercer aire Judas Priest tiene muchos momentos sus primeros momentos pensaría yo que ni siquiera ellos están muy orgullosos de los de los primeros discos tal vez han preferido casi que ocultar los primeros el primer disco sobre todo aunque muchos fanáticos lo saben apreciar después vendría una época muy interesante donde están esos discos Sad Wings of Destiny del 76 y entre el 76 y el 78 Judas buscándose buscándose porque en realidad eso era lo que estaba pasando buscándose lentamente así como sucedió con Pink Floyd por ejemplo que tuvieron muchos discos después de encontrar un punto el sweet spot que llaman pero en Sad Wings of Destiny del 76 scene after scene stay in class sobre todo y killing machine del 78 si nos damos cuenta en dos años entre el 77 y el 78 Judas saca tres discos Judas es responsable de los cimientos de lo que sería el new wave of British heavy metal tal vez en retrospectiva este análisis esté claro sin embargo en su momento yo no sé si era tan claro pero 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 Judas pasa de ser el pilar de un género con esos discos que les acabo de mencionar a crear otro por decirlo de alguna manera porque cuando cuando se junta Judas Priest con Tom Allum que es el productor del primer disco de Black Sabbath y sabemos por la hermana de Robert Halford que Robert era un fanático loco de Black Sabbath Tom Allum se encuentra con Judas Priest en un disco en vivo que se llama Unleashed in the East donde Tom Allum muy pilamente hace sonar a Judas de una manera diferente presentando sus éxitos hasta el momento entonces en el año 80 apenas cuando surge cuando tiene un par de años el new wave of British heavy metal Judas junto a Tom Allum hacen una apuesta generalmente estas apuestas no son tan planeadas como pudiéramos pensarlo es muy fácil hacer una una retrospectiva señalando pues resultados no es el caso pero en el año 80 Judas comienza un periodo que dura 10 años o tal vez 8 y algo 10 años donde donde se apartan de su propia tendencia musical para tener un lugar tener un lugar propio que coincide con con una apuesta por Estados Unidos que va muy bien British Steel entonces con British Steel donde está Breaking the Law Metal Gods una mano de temazos desde el año 80 hasta el año 88 Judas es líder de un género siendo ya una banda con 10 años se embarcan se embarcan en una carrera de otros 10 donde donde se consolidan como super estrellas de la música no solamente de hard rock esos discos son British Steel ya ustedes saben si ahí está Breaking the Law Living After Midnight Metal Gods es brutal el poder de este disco es un Judas con un sonido contundente muy brillante canciones sencillas canciones poderosas es mucho sencillo es muy melódico y esta corriente seguiría con Point of Entry que tal vez no es tan popular pero ahí está por ejemplo Heading to the Highway después vendrían dos de sus obras cumbres Screaming for Vengeance y Defenders of the Faith la verdad les recomiendo esos dos discos Screaming for Vengeance es muy conocido lo mismo que el British Steel pero Defenders of the Faith tal vez tiene la mejor música échenle un vistazo el Screaming for Vengeance es del 82 el Defenders es del 84 luego sería turno para el Turbo Lover muy criticado por los puristas metaleros más purista que mejor dicho porque porque bueno y coincidencialmente en ese año 86 muchas bandas populares como Maiden incluso Barón Rojo dejaron que algunos sonidos tecnológicos de la industria musical llegaran a su música y Turbo Lover es un gran experimento aunque aunque en la historia en la biografía de Robert Halford deja ver que al mismo tiempo en su vida habían muchos problemas y trata como de insinuar que el resultado del disco tenía que ver con con esa con ese con ese resultado claramente es un disco diferente que hay que saberlo escuchar sin embargo esconde un clásico que se llama Reckless no es muy conocido pero escúchelo está bueno y obviamente ahí está Turbo Lover ahí está no está buenísimo ese disco después de Turbo viene otro pepazo gigante Ram It Down que es ese grito gigante de Robert Halford cuando ya ha dejado las drogas que bueno y ahí se cierra una un ciclo un ciclo en el año 90 vuelve Judas después de juicios de difamación bueno un montón de cosas que le suceden que que luego hacen que Robert Halford se vaya al solitario hay varias coincidencias en los años 90 muchos artistas consolidados se separan se meten en el congelador a esperar y bueno primero sale Painkiller que es claramente un otro Judas es el mismo Judas pero con otra dinámica metalero muy brutal Painkiller del 90 muy recomendado y y bueno ha sido la voluntad de Judas no dejarnos escuchar ni el Jugulator ni el Demolition que son con otro cantante porque pues no están en streaming entonces desde el Painkiller hacemos un salto de 15 años musicalmente hablando donde hay un álbum que es brutal que es una muy buena continuación del Painkiller se llama Angel of Retribution échenle ojo 2005 Angel of Retribution después vendría un disco conceptual que también es hermosísimo Nostradamus del 2008 hay un salto grande hasta el 2014 en el Redeemers of Souls Redeemers of Souls y el último disco que han sacado es Firepower del 2018 ellos siempre han sacado música tengo entendido que está listo lo nuevo ya pero pues no ha salido Judas Priest es el plato principal del Nostfest ya estuvieron en un Nostfest y han estado en Colombia un par de veces más esta es la gira de los 50 años se acaban de reunir no sé si por única y última vez con KK Downing con Kenneth Downing el guitarrista original para los premios que tal si nos dieran esa sorpresita pero bueno en resumen en resumen el Nostfest es el próximo 9 de diciembre 3 escenarios 2 al aire libre 1 con techo que es el mejor escenario de Colombia y y nada amigos los invitamos a que vayan a este gran Nostfest que para todos hay tengo en mi mente a todos esos metaleros de los 90 que llegaban a la tienda de discos en uniformes de colegio a llevarse los discos de Hipocrisy Dark Tranquility Inflame Samael Pantera espero que lo disfruten que les vaya súper y allá nos vemos amigos mi nombre es Carlos Oñoro este es otro capítulo más de Historia Rockera les mando un gran abrazo chao Historia Rockera te invita a la gira de Tierra Santa por Colombia celebrando 25 años de carrera entre el 9 y el 12 de febrero de 2023 en las ciudades de Cali Pereira Medellín y Bogotá adquiere tus boletos en entradasamarillas.com este episodio de Historia Rockera es una presentación de la gira de Rhapsody por Colombia que será entre el 26 y el 29 de enero de 2023 en las ciudades de Cali Pereira Medellín y Bogotá encuentra los boletos en entradasamarillas.com Gracias a una invitación de 70,000 Tonnes of Metal el crucero metalero más grande del mundo zarpando el próximo 30 de enero desde Miami en el Freedom of the Seas una nave que llevará de paseo por el Atlántico hacia las Bahamas a 3,500 metaleros de todos los rincones de este planeta son 5 días 60 bandas 120 toques en 4 escenarios diferentes y todo lo que puede pasar en aguas internacionales incluyendo un after party karaoke de super estrellas del metal ya se han anunciado las primeras bandas lideradas por Nightwish Insomnium Camelot Corpiclani Creator Fallu Ja Melech Manegarm November Obscura Ocean of Slumber Rotting Christ Uli John Roth y Warbringer para encontrar más información conéctate a www.tons.com 70,000tons.com gracias por ver el video